que tal amigos hoy les voy a enseñar a bailar lo que es la música de música de viento música de banda normalmente se usa mucho en las regiones por allá por este el estado de hidalgo veracruz todo por aquellos lugares desde huejutla tehuetlán atalco tepeolol chiquila machetla san francisco guasalingo yagualica atlapesco todos aquellos lugares de tlanepanco por mencionar algunos todos esos lugares usan mucho lo que es la banda de viento allá es muy tradicional sobre todo en tiempo de chantolo que es día de muertos entonces les voy a enseñar cómo se baila son tres pasos solamente tres pasos básicos ahora les enseño bueno son tres pasos son tres para de este lado y tres para de este otro lado entonces lo que nosotros vamos a hacer es vamos a encontrar tres tiempos vamos a contar un dos tres y levantan ligeramente el pie una pausita leve lo de un segundo y luego para el otro lado 1,2,3 otra otra pausa entonces vamos a hacer así 1,2,3,1,2,3 1,2,3 1,2,3 como si fueran marchando 1,2,3 1,2,3 déjenme les menciono de que la música de viento hay algunas canciones como los Comanches, los Matlachines, el Xochipitzahua, algunos cambian de velocidad un poquito la canción pero todas las canciones se bailan exactamente igual simplemente es cosa de ver qué velocidad lleva una canción y nosotros vamos a aumentar la velocidad en el conteo de los pies 1 2 3 1 2 3 o 1 2 3 1 2 3 ahorita les pongo una canción lenta y luego les pongo una canción un poquito más rápida pero van a ver que es exactamente lo mismo esta está un poquito lenta ahora les pongo una un poquito más rápido esta está un poquito más rápida 3 3 aquí quiero mencionarles que si van a dar algunas personas giran en la canción este pueden hacerlo pero simplemente no dejen de contar los tres tiempos cuando giren 1 2 3 1 2 3, déjenme le hago una demostración como se hace girando y bueno amigos es así como se baila la música de viento espero que aprendan o que haya sido yo claro en cómo les explique de cómo se baila así es que un saludo para todos en el estado de hidalgo veracruz y anexos por allá por planepanco a callagua lacatipa tlanchinol tepellecapa san francisco guasalingo todo por aquellos rumbos tehuetlán este un saludo a todos y nos vemos muy pronto